La resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo ayer 12 de julio no solo desconcertó a la clase política quintanarroense, sino que evidenció una pugna interna entre magistrados, principalmente entre la magistrada Claudia Carrillo y el magistrado presidente Sergio Avilés. Devolvieron sus derechos electorales de ser votado al subsecretario de gobierno de Maralesama, Luis Gamero Barranco. Claudia Carrillo votó en contra, Sergio Avilés dio el voto de calidad a favor y por tanto Gamero ya puede ser candidato en el 2024. La magistrada Carrillo ha sido muchas veces parcial a conveniencia. Ella echó abajo la denuncia de la síndico de Bacalar, Vanessa Piña, quien denunció al presidente, Chefe Contreras, por el mismo delito de violencia de género. Magistralmente, Claudia Carrillo no encontró en pruebas evidentes de violencia algún delito del presidente de Bacalar. Tampoco puso obstáculo alguno en la controversial y cínica resolución contra el ahora diputado Issa Janix, quien en la campaña del 2021 filtró o filtraron un video diciendo impropéreos contra Maralesama, quien buscaba la relación presidencial en ese año. Para la magistrada no hubo extrañeza o menoscabo que a los cuatro meses de haber sido sentenciado Issa Janix, las mismas autoridades electorales le concedan el perdón y lo saquen de la lista de violentadores de mujeres. Y así pudo ser diputado de esa legislatura. Para el juicio del tribunal y con el voto de calidad del magistrado Sergio Avilés, la justicia estaba siendo inadecuada en el caso de Luis Gamero y por ende su libertad para competir. Jensún y Claudia Carrillo deben ser amigas o aliadas porque no se entiende otra razón del por qué la magistrada se empecina en casos con tintes partidistas. Sobre su postura en favor del alcalde Chefe Contreras es fácil comprender. Lo cierto es que se percibe que este tribunal tiene bien aceptada la maquinaria para el proceso electoral de 2024. Soy Claudia Esquinosa para Cancún Channel Contrapunto Noticias Chetumal TV. Comunidad de mondia de Navajo toiladera Clásica de Sandra